Otros equilibrios de fases, parte 3. En este video vamos a analizar el equilibrio líquido-líquido y veremos algunos ejemplos. En el equilibrio líquido-líquido, una mezcla de dos componentes se separa en dos fases que vamos a llamar fase alfa y fase beta. Vamos a aplicar el criterio de equilibrio de fases. Aquí vemos entonces la igualdad de fugacidades entre la fase alfa y la beta. Y vemos que esas fugacidades se pueden escribir en función de unos coeficientes de actividad y de las respectivas presiones de saturación para el componente I. Y para el caso que estamos viendo, se simplifica la presión de saturación y obtenemos una expresión que incluye los coeficientes de actividad y las fracciones molares. Vamos a analizar esto en una forma gráfica. Estamos viendo el diagrama temperatura-composición de la mezcla metanol-ciclohexano. Aquí aplica lo que vimos al inicio del curso con respecto a los estados de equilibrio líquido-vapor, que una línea horizontal que representa una temperatura constante también va a representar un estado de equilibrio. Vemos, por ejemplo, donde está el asterisco, que es una mezcla con una composición inicial de 60% molar de metanol. Se nos va a separar en dos fases, donde una de las fases va a tener una composición de 0,2 o 20% de metanol. Y la otra va a tener una composición de 0,77 aproximadamente o 77% de metanol. Esa sería la manera de leer en este gráfico. Aquí podemos ver también que la zona en azul, que vamos a llamar franja de emisibilidad, ahí dentro vamos a encontrar dos fases. O sea, una mezcla se va a dividir en dos fases. Por fuera de esa región vamos a encontrar una sola fase. Y vemos que en esta campana hay un punto en la parte superior que se llama la temperatura crítica superior de solución. Una cosa adicional es que aplica la regla de la palanca para determinar la proporción de cada una de las fases, alfa y beta. Aquí vemos el ejemplo que ya mencionamos. 60% es la mezcla original y se me divide en dos fases. Vamos a decir que en la fase alfa la proporción de metanol es 20% y en la fase beta la proporción de metanol es 76%. Y entonces podemos plantear unos balances de masa con una base de cálculo de un mol. Vamos a decir que un mol es igual a la cantidad de líquido en A más la cantidad de líquido en B. Y el balance de metanol sería que 0,6 por 1 es igual a 0,2 por la cantidad de líquido en A más 0,76 por la cantidad de líquido en B cantidad en moles. Esto es fácil de despejar y obtenemos que la proporción de líquido en la fase A es 0,286 y la proporción de líquido en la fase B es 0,714. Esto también nos permite ilustrar la regla de la palanca porque podemos ver que en la composición de X en la fase A está a la izquierda y el segmento más grande entre el asterisco y el punto extremo a la izquierda pues va a representar la fase B que es mayoritario y el segmento más pequeño entre el asterisco y el punto extremo de la derecha pues va a representar la proporción de la fase alfa que es la minoritaria. Aquí vemos otros ejemplos de diagramas de fases, uno de ellos el del sistema etilenglicol, N-butil-éter y agua a una atmósfera. Aquí podemos observar lo que se llama una isla de solubilidad donde hay una curva cerrada. Dentro de esa curva está la región de dos fases y fuera de esa curva vamos a encontrar una fase. Esta isla de solubilidad se caracteriza por tener una temperatura de solución crítica superior y una temperatura de solución crítica inferior. También vemos otro ejemplo, el propilenglicol, N-butil-éter y agua a una atmósfera. Este se caracteriza porque tiene una campana cóncava hacia arriba, donde dentro de esa campana hay una región de dos fases y fuera de ella tenemos la región de una fase. Y en este caso lo que vamos a observar es una temperatura inferior, una temperatura de solución crítica inferior. Aquí vemos las siglas en inglés y los nombres en inglés de estos puntos críticos. Seguidamente vemos el ejemplo 14.5 del libro de Smith, Van Ness y Abbott, donde se analiza un sistema que cumple el modelo de Margules de un parámetro, que es uno de los modelos más simples para calcular coeficientes de actividad y se plantean las ecuaciones de equilibrio de fases en cada una de las fases y se plantean las ecuaciones de las coeficientes de actividad. Adicionalmente tenemos una ecuación de la dependencia de la constante A con respecto a la temperatura. Y entonces dependiendo de los valores de la constante A minúscula, eso va a determinar qué tipo de curva se presenta, qué tipo de comportamiento se presenta. Aquí vemos una captura de pantalla de la hoja Excel donde se hicieron los cálculos, donde se ilustra cómo en función de la temperatura va a haber algunos casos en las que hay una sola solución de esta ecuación que tenemos aquí abajo en negrita, que representa lo mismo que el sistema de ecuaciones planteado originalmente. Y en este caso, si la constante A es menor que 2, no se va a presentar inmisibilidad, es decir, la mezcla es totalmente misible. En cambio, si la constante A es mayor que 2, vamos a encontrar que hay una zona, un rango de X1, en el cual se va a dar la separación en dos fases. Y eso determina la forma de estas curvas. Esta hoja Excel debería ser relativamente fácil de reproducir. Notemos una nota en rojo que dice que X1 no puede ser un medio porque un medio es una solución trivial de la ecuación que estamos viendo abajo. Otro ejemplo, el ejemplo 14.6 de Smith, Van Ness y Abbott, nos pide demostrar que para el modelo que estamos viendo, que es el modelo de Margules de un parámetro, ocurre equilibrio líquido-líquido para la constante A mayor que 2. Entonces, si a este modelo le sacamos la segunda derivada con respecto a X1, y sabiendo que hay una relación entre X2 y X1, X2 igual a 1 menos X1, eso nos permite obtener que el criterio sería, entonces, 2A mayor a 1 entre X1 y X2. Y que tiene esta relación especial, que el lado derecho puede tomar cualquier valor entre 4 e infinito. O sea, el valor mínimo que puede tomar esa expresión es 4. Y eso determina que el valor A igual a 2, pues representaría el valor mínimo. Y cualquier valor mayor, para cualquier valor mayor que A igual a 2, pues podemos encontrar unas composiciones para las cuales A sea mayor que la expresión del lado derecho. Si A es menor que 2, pues eso no se puede conseguir. Y la mezcla va a ser misible. Veamos otro ejemplo. El ejemplo 14.7 de Smith, Van Ness y Abbott. Nos pide demostrar que el modelo de Wilson para la energía de Gibbs de exceso es incapaz de predecir un equilibrio líquido-líquido. Es decir, que siempre se cumple la condición de estabilidad. Aquí vemos la expresión para la energía de Gibbs de exceso. El modelo de Wilson. Entonces, aplicamos el criterio de estabilidad basado en coeficiente de actividad que habíamos visto previamente. Y donde determinamos esa expresión, vemos que se obtiene una expresión que tiene términos al cuadrado y términos positivos en general. Entonces, la expresión es siempre positiva y, por lo tanto, siempre se va a cumplir el criterio de estabilidad. Eso nos permite concluir que no siempre los modelos más complejos nos van a servir para predecir o analizar el comportamiento de ciertas mezclas, las que cumplen, en este caso, misibilidad parcial o inmisibilidad. Este es el momento de que vayamos a ver un video de YouTube donde el profesor Carl Laira desarrolla un ejemplo en una hoja Excel desarrollada por él, donde se aplica el método UNIFAC para equilibrio líquido-líquido y se realizan unos cálculos de la composición de las diferentes fases y los diferentes componentes. La hoja Excel que utiliza el profesor Laira está disponible en la dirección que vemos en pantalla. Y para entender mejor el método, conviene consultar la página 573 del libro de Elliot y Laira. Este es el momento de hacer otro ejemplo de simulación de la página LearnChemE. Este ejemplo se relaciona con líquidos parcialmente emisibles, en donde podemos cambiar la temperatura y podemos cambiar la composición, y donde vamos a ver cómo va cambiando el comportamiento y en algunos casos se va a presentar la formación de dos fases. El link está abajo. Muchas gracias.